Hello guys, let's jump into the class. Look, here we have two objectives. Students will be able to identify common phrases in the classroom and students will be able to write sentences with the word to be. So, let's begin. Here we have some classroom language phrases. Frases que tenemos que utilizar en el salón de clases para hablar más en inglés. So, I'm going to divide the phrases into two categories. The ones for the teacher, the ones for the student. Continuously, I am going to say listen and repeat. Cuando yo diga esto, listen and repeat, sabemos que tenemos que prestar atención, escuchar atentamente y repetir. Listen and repeat. Copy the information in your notebook. En el momento que yo diga esta instrucción, ya sabemos que tenemos que copiar en el cuaderno. Ok, copy the information in your notebook. Be quiet. Pay attention. Ya sabemos que tenemos que hacer silencio y prestar atención. And, if I ask you, did you understand? Significa, entendieron. Entonces, dos respuestas son posibles. Yes or no? Esto es para tratar de aprovechar el máximo nuestra hora de clase de ingreso. Ok? Students, on the other hand, let's suppose you don't understand that phrase. No entienden una frase, una palabra o una estructura. Entonces, ustedes van a decir, I don't understand. I don't understand. No entiendo. Or, teacher, can you repeat? Puede repetir. Can you repeat? What is the meaning of? Cuando queramos saber el significado de algo. Vemos una palabra, por ejemplo, teacher. No sabemos que es. Decimos, what is the meaning of? Teacher. And, how do you say? Esto lo vamos a utilizar cuando queramos saber cómo se dice una palabra en inglés. Ok? Por ejemplo, qué sé yo, avión. How do you say avión in inglés? Y ahí yo voy y le digo la palabra. Airplane. How do you say carro in inglés? Car. Ok? De esa manera la vamos a utilizar. Now, let's continue, guys. Let's make a short review about the verb to be. Yes. You remember the verb to be? Let's see. El verbo to be consta de tres palabras que son M-R-E's. M-R-E's. Los cuales, pues, no son intercambiables y cada uno tiene un uso en específico, un uso en particular. Yes. Solamente tres palabras el verbo to be. So, pay attention. Here we go. We use to be in present to talk about names, professions, nationalities, age, feeling, and marital status. El verbo to be lo utilizamos para hablar de los nombres, profesiones, nacionalidades, edad, sentimientos y también el estado civil. Ok? Como pueden ver en el ejemplo alrededor de la caricatura. I am from, I am not happy, I am an architect, I am a teacher, you are students, I am not single, I am from London, I am from Ecuador, I am from Venezuela, my favorite sport are tennis and golf. Ok? Y como pueden ver, ahí tenemos la combinación de cómo los voy a combinar. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are. Y de igual manera tenemos ejemplos extra. Pero vamos a concentrarnos acá específicamente. Aquí tenemos el verbo to be en oración, digamos que afirmativo y negativo. Ok? Decimos o lo combinamos de la siguiente manera. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ok? Hasta ahí vamos bien. Recordamos que el verbo to be en español significa ser o estar. Ok? Yo estoy o yo soy, tú eres o tú estás. Si queremos hacerlo negativo, lo único que vamos a colocar es la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Y si queremos hacer una pregunta, simplemente cambia el orden. Tomo el verbo to be adelante y coloco un signo de interrogación al final. Por ejemplo, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Fíjense, tenemos un ejercicio con siete oraciones, en las cuales tenemos que completar con el verbo to be, ok? Filling these sentences with the correct verb, am, is, or are. Si no recordamos, pues volvemos atrás, no hay problema. Pero estas siete oraciones van a ser completadas en el cuaderno. Y no me la van a enviar. Ustedes me la van a enviar cuando yo lo solicite, ok? Todavía no. O sea, copiar las siete oraciones en el cuaderno y completarlas, ok? Additionally, as homework guys, you are going to write ten sentences using the verb to be. Adicionalmente, vamos a escribir diez oraciones más que contengan el verbo to be. Y no me la van a enviar, sino que cuando yo la solicite, allí, si me envíen, ok? If you have any question about today's class, you guys can let me know. You can test me on WhatsApp, ok? Have a great day. Bye-bye.